¿Cómo enviar dinero de Reino Unido a España? Transferir dinero de Reino Unido a España es una tarea frecuente para muchos, ya sea para cubrir gastos, apoyar a familiares o gestionar inversiones. En esta era digital existe una gran variedad de opciones rápidas y seguras para realizar este tipo de transacciones. En este video conocerás las diferentes alternativas para enviar dinero de Reino Unido a España. Así que empecemos. Número 1. Transferencias bancarias internacionales. Las transferencias bancarias son una opción muy popular para enviar dinero debido a que este método suele ser muy seguro y confiable. Para hacer este tipo de transferencias es importante que tenga los datos bancarios completos del destinatario, incluyendo el nombre del banco, el número de cuenta y el código SWIFE del banco receptor. Es importante que tengas en cuenta que este método de envío de dinero puede ser un poco lento. Además, las comisiones bancarias y los tipos de cambio pueden ser elevados. Número 2. Empresas de transferencia de dinero. Muchas empresas se especializan en transferencias internacionales ofreciendo tarifas competitivas. Las empresas de transferencia de dinero más populares son Western Union y MoneyGram. Pero existen muchas más. Estas tienen muchas sedes locales en España, lo que le permite al destinatario recoger su dinero de manera fácil con solo presentar su documento de identificación y el código de transferencia. Si deseas hacer un envío de dinero de manera urgente, esta alternativa de envío de dinero es ideal debido a que también puedes emplear las plataformas web de estas empresas para hacer envíos de dinero online inmediatos. Número 3. Servicios de pago en línea. Otra alternativa útil para enviar dinero a España desde Reino Unido son las plataformas de pago en línea. Las más populares son PayPal y Zoom. Actualmente muchas personas están cambiando a este método de envío de dinero debido a la rapidez y seguridad que aporta. Para enviar dinero utilizando este método es necesario que tanto el remitente como el destinatario se registren en la plataforma de envío de dinero de su preferencia. Número 4. Transferencias de criptomonedas. Las criptomonedas son una forma rápida y segura de enviar dinero a nivel internacional con tarifas bajas y sin intermediarios. Las criptomonedas más usadas son el Bitcoin o el Ethereum. Debes saber que la volatilidad de las criptomonedas puede afectar el valor de la transferencia. Además, se requiere un conocimiento básico de cómo funcionan las plataformas de criptomonedas. Número 5. Giros postales. Los giros postales son una opción accesible para quienes desean enviar dinero de Reino Unido a España y no tienen una cuenta bancaria. Estos se pueden adquirir en oficinas de correos y se envían a España para que sean cobrados por el destinatario en efectivo. Debes tener en cuenta que las tarifas por este tipo de servicio pueden ser más altas que otras alternativas. Se imponen límites a la cantidad de dinero que se puede enviar. Ya conoces las diferentes alternativas para enviar dinero de Reino Unido a España. Si te ha gustado este video, te invitamos a dejar un buen like y a suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!